Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con el presidente de la asociación de... Puebla. ¿Cómo va todo? Pues vamos ahí trabajando, en la Olimpiada nos fue bien comparado con el año pasado, fuimos el quinto lugar por equipos, debemos de seguir trabajando más, sobre todo en las categorías menores, donde realmente tenemos un reto importante, estamos hablando de que tenemos una baja comparada con los años anteriores en categoría de niños de 10 años. Hay que subir el padrón, ¿verdad? Hay que subir el padrón, es el reto que tenemos en la asociación. Obviamente tenemos que trabajar de la mano con la gente del Instituto Puebla del Deporte y con los clubes. En fin del día el tenis todavía en Puebla, al mantener canchas públicas, sigue siendo un deporte que solamente se juega en los clubes del estado. ¿Cómo te sientes como presidente? Con un reto interesante, precisamente me gusta, me gusta lo que estoy haciendo, porque además estoy metido, yo me metí a esto porque tengo niños en el circuito, pero obviamente al estar conociendo más niños, sabemos que tenemos que impulsar más el deporte desde los jóvenes. Hemos estado tratando de impulsar también los eventos entre los diferentes clubes para que se participe, para que el deporte en Puebla, que se ha convertido un poquito más en tenis social, sea un deporte más de competencia. Muy bien, ustedes seamos la mejor de las suertes. Ahora sí, a sala de consejo.